La semana pasada tuvimos la visita del ministro Jorge Álvarez, trajo un subsidio importantísimo para el centro de jubilados que va a ser destinado para la estructura idilicia, para el arreglo y cambio de ventanas y demás. Así que bueno, otra obrita importante que vamos a tener en la localidad, a su vez hizo entrega a la localidad de López también de un aporte y bueno, la sumamos a la mayoría de las obras que hemos llevado el año pasado y en el transcurso de este año para nuestro pueblo. Este monto de dinero con aportes que realizó el ministro, ¿se va a utilizar para obras dentro del centro jubilado que se van a estar realizando ahora? ¿Ya se están realizando? En realidad es para el recambio de todas las aberturas de la parte exterior y algo de la parte interior. Después nosotros con un aporte que vamos a hacer desde la comuna, le vamos a lo que es pintura, arreglo de baño, y algunos otros detalles chiquitos, pequeños, de la sala de gerencia que se le llama, que es un lugar cerrado donde también nosotros en ese lugar tenemos el gabinete de psicopedagogos de la localidad que trabaja la asistente social y la psicóloga. O sea que también compartimos el espacio de manera conjunta, bueno, entonces de ahí va el aporte nuestro para la institución. Por eso mismo la comuna también va a hacer su aporte a ese edificio. ¿Las obras ya están en marcha o en los próximos días? Le daríamos comienzo también, estimamos que a fines de febrero, porque bueno, como el fin de semana del 15, 16, 17 es el festival de folclore y ahí se va a alojar gente, entonces lo estiramos hasta fin de mes para poder hacer la obra con mayor tranquilidad. Exactamente, como para poder también desarrollar lo que es el festival de manera cómoda, si se quiere, para no interrumpir con lo que son las obras. Lógicamente, así que bueno, otro aporte importante para la localidad y bueno, en minutos la presencia del Ministro de Medio Ambiente, Jacinto Esperanza, que también nos trae un aporte importante para el programa Cada Santa Fecino por un Árbol, de la cual bueno, estamos muy contentos y muy orgullosos de que nos tengan presente a nosotros, a la localidad y principalmente a nuestra gestión, que el gobierno de la provincia lo hace permanentemente.